Hola chicos qué tal cómo estáis bueno pues en este caso vamos a hacer un vídeo un poquito un poquito raro mirad vamos a ver aprovechando que mi mujer me ha dicho que a ver si podía conseguirle monedas de 50 céntimos vale pues yo le he dicho que yo tengo un montón de ellas tengo un montón de paquetes chicos y historias ahora vais a ver todos los los tarros que tengo aquí con un montón de monedas vale chicos y concretamente bueno pues he cogido monedas de 5 de 50 céntimos mirad estos son cartuchitos que hay que antes daban los bancos ahora ya no los dan vale los los regalaban iban los pedían y te los daban entonces ahora ya chicos con el tema este ya los bancos te cobran hasta para darte los buenos por darte los buenos días en cada uno hay 12 50 y son monedas de 50 céntimos ahí lo veis vale de 50 céntimos con lo cual tenemos 12 50 y 12 50 25 y 25 50 50 aquí en cada chisme hay 5 euros 50 55 60 65 70 75 80 y 85 euros chicos pues 85 euros tenemos aquí preparados para my wife vale y ahora bueno pues voy a quitar a un lado voy a apartar y os voy a enseñar el resto el resto el resto porque chicos de verdad lo digo que es impresionante sabéis a lo que me recuerda claro es que esto yo cuando me dan el suelto y tal pues me lo guardo y normalmente lo que hago es pues lo meto lo meto aquí en el en el en el tarrito este vale bueno en el tarrito en los tarritos me recuerda chicos a la película esta que hay joder el tío el tío de lo diré de la momia hizo una película de la que hacía de tío de el pita este del que salía en los juegos del hambre y era viaje al centro de la tierra y entonces me acuerdo que pagaban que pagaban los billetes de avión para ir a buscar a su padre y no sé historias con todo el dinero que tenía en unos tarros muy grandes vale bueno intentaré por él poneros lo vale buscar la película y sacarlo y os voy a enseñar más cosas chicos mirad a ver esto es el dinero que tengo empaquetado en un en un tarro de estos a ver estos son monedas de 10 estos son monedas de 2 yo todo lo que eso lo guardo chicos monedas de un euro bueno aquí 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 veis chicos aquí veis que hay un montón pero un montonazo de monedas incluso de 2 euros ya lo hice esto otra vez y lo que hice fue bueno pues en el momento que ya me cansé lo llevé al banco y me parece que tenía como 600 y pico euros o algo así estas son monedas de dos euros estas son monedas de dos euros si tengo tengo de todas y mi intención ahora chicos pues es no llevarlo al banco no llevarlo al banco a estos cartuchitos antes los regalaba el banco y ahora pues ya no lo regala ya no lo regala ahora te cobra por ellos sin embargo me parece que en amazon también lo vende entonces chicos no sé pues igual voy y los compro en amazon viene muy bien porque te permite ordenar ordenar las monedas un día chicos haría otro vídeo otro vídeo para enseñaros bueno contando contando a ver todo todo el dinero que tengo esta es mi fortuna está mi fortuna con esto me tengo que comprar un coche chicos que tengo que cambiar mi coche vale que no que esto va de coña que esto va de coña ya os digo que aquella vez yo creo que saque como 600 euros o algo así y es que pues 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 no estoy por la labor no estoy por la labor de llevar a cambiar y bueno chicos pues mirad aquí tengo un bote de mes café lleno de monedas lleno de monedas de todos los tipos tamaños pues hay monedas de un céntimo de 2 céntimos de 5 céntimos de 10 céntimos de 20 céntimos de 50 de un euro y de dos euros que son las monedas que hay de euros un día tendría que que pesarlos y aquí veis que pues otro 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 y es que ya os digo chicos que fue mi mujer que me dijo pues me vendía muy bien que que me que me consigueses monedas de 50 céntimos y le dije coño pues yo tengo un montón de ellas si quieres las miramos y te las y te las doy bueno chicos pues mirad mirad todo lo que hay aquí mirad todo lo que hay aquí vale o sea esto es una pasada esto es una pasada hombre las que más molan son las monedas pues de dos euros sobre todo estas de dos euros vale a ver si se ve bien a ver si se ve ahí ahí la veis la monedita de dos euros con los juan carlos primero juan carlos primero el anterior rey de españa vale y luego bueno por las de un euro que que hay de todos de todos los tipos con todas las historias oye esta uña que veis aquí un poquito un poquito sucia es de comer pipas de comer pipas pero vamos bueno de comer pipas la verdad chicos que se te se te pone se te pone que es es una pasada es una pasada bueno chicos y nada pues yo voy a recoger voy a recoger ya veis como andamos y bueno pues oye yo lo que os invito también a todos chicos que ya sé que andáis un poquito la mayor parte de vosotros vale que sois chavalillos jóvenes y tal andáis un poquito un poquito chungos pues oye que que esto pues poco a poco vas ahorrando no te enteras no te enteras y llega un momento en el que lo miras y tienes un montón de dinero bueno o sea vamos a ver chicos vamos a entendernos vale ya os digo que hombre con esto no hay yo que sé no hay país no se vacaciones ni para comprarnos un coche ni para dar la entrada en coche pero bueno chicos yo ya os digo que voy poco a poco ahí reuniéndolo lo único bueno pues que no que no lo meto en ninguna hucha no lo meto en ninguna hucha vale y lo tengo aquí metido en botes hombre también os he de decir que eso está me hace gracias no sé igual está está mal decirlo vale hubo una época chicos que había ratones había ratones aquí en casa había ratones los botes estos ahora los tengo más o menos escondidos pero una época que no estaban escondidos y que yo lo que hacía era meter dos euros dos euros dos euros y joder según entraban así salía así salían no os voy a decir quién quiénes son los ratones vale porque más o menos los conocéis pero bueno es chicos un poquito de coña vale un poquito de coña pues oye joder yo entiendo también que que es muy goloso que que se meta dinero en un bote de esto que lo veas y joder pues si lo tengo aquí a mano vale pero bueno parece que ahora ahora ya no vamos incluso una vez chicos me acuerdo que metí bien diez monedas de dos euros luego fui a buscarla y que me acordaba porque las había metido hacía dos días y me encontré solo con dos y un joder esto en vez de crecer decrece pero bueno que ya os digo chicos que también pues hay que tener en cuenta oye que que tampoco es muy para allá la propina y todo esto y oye pues que tener así dinero a mano y que que no lo ha hecho alguna vez chicos que no es una vez que no vamos yo me acuerdo joder de meterle mano a la cartera de mi madre a lo que pasa que claro era cuando cuando veía yo joder pues que no se iba a dar cuenta claro si tiene un billete de 100 pesetas en aquella época eran pesetas y le quitas las 100 pesetas coño pues vamos a ver es que se va a enterar pero sin embargo si tiene 10 monedas de 25 y le quitas y le quitas una de 25 pesetas estoy hablando de pesetas pues no creo que se entere pero bueno bueno chicos algún día haré un vídeo pues contando todo el dinero que hay aquí no sé es un vídeo que se sale un poquito de lo normal vale bueno aquí veis estas moneditas monedas de un céntimo estas monedas las colecciono chicos porque sé que sin tardar mucho algún día pues las quitarán las quitarán porque si porque tienen yo creo que van a al final a quitar las monedas de un céntimo de dos céntimos y de cinco céntimos que son monedas de estas que hay como de cobre una cosa así no sé si es cobre latón o qué o qué es vale mira esta es de cinco céntimos y bueno pues las quitarán y y a mí me gustaría quedarme con alguna vale hombre ya sé que las que más dinero valen y tal son las que están súper brillantes que no se han usado etcétera etcétera ya sabéis un vídeo un poquito distinto de lo normal y nada chicos oye que un fuerte abrazo a todos y hasta otra bye bye y y y y y y